Hoy les voy a enseñar a hacer chipaguazú, que es muy muy sencillo y no es más ni menos que un pastel de choclo. Una de las cosas que es muy importante en este pastel va a ser el queso. Acá yo no voy a trabajar con un queso paraguay, que en el caso que lo consigan es genial, sino que voy a hacer una mezcla de muzarella y un poco de queso rallado. Donde como ingredientes tenemos choclo crudo desgranado, 250 gramos, 40 gramos de aceite, 5 gramos de sal, 2 huevos, 180 gramos en la mezcla de quesos, 250 gramos de cebolla, que previamente la rehogué en parte de este aceite, y 180 gramos de leche. Lo que voy a hacer es, en la licuadora voy a colocar el choclo crudo desgranado. Lo pueden hacer con choclo congelado, igual a nivel de sabor es mucho más rico con el choclo crudo. Entonces ahí vamos a poner el choclo junto con la leche, voy a agregarle los huevos, sal, y le vamos a agregar el aceite. Esto lo vamos a licuar hasta que quede bien, bien procesado. Bien, una vez que lo tenemos bien licuado, lo vamos a pasar a un bol. Y a esto le vamos a agregar la cebolla. Y le vamos a agregar el queso. Algo que hacía mi amigo Bruno, o que capaz que sigue haciendo. Bien, él le pone un poquitito de polvo de hornear a esta mezcla, para que quede más soufflé. Van a ver que no tiene ningún agregado de ningún tipo de harina. Esto va a quedar bien, bien aireado, bien tiernito. Y el moldeado es en el recipiente que a ustedes más les guste. Yo tengo acá un recipiente para horno, que está apenitas engrasado. En vez de aceite pueden ponerle grasa. Bien, y esto lo vamos a llevar a un horno a 180 grados, por un tiempo aproximado de media hora. O hasta que ustedes noten que haya cuajado el huevo. Bien, una vez que está listo, lo retiramos, dejamos que pierda un poco de temperatura. Y ahí lo servimos con alguna ensaladita, o normalmente esto lo usan como un acompañamiento. O así mismo, como en vez de comer pan, comerían esto. ¿Mandamos al horno? Bueno, pasó media hora, vamos a chequear la cocción. Bien, vamos a apagar ahí el fuego. Y fíjense, ven que está bien, bien firme. Esto ahora voy a dejar que pierda temperatura, después lo cortamos y lo comemos. Bueno, ya pasaron más o menos unos 10 minutitos. Vamos a cortar un pedacito. Siempre va a haber uno que hay que sacrificar, porque recuerden que acá es medio complicado en la bandeja. Pero, fíjense ahí, ven como quedó ahí el quesito, bien cuajado. Bueno, espero que se animen a hacerlo, a encontrarle variedades. Recuerden que esto es un placo típico, pero hoy que hice una versión de este chipaguazú. Le pueden poner panceta, le pueden poner cebollita de verdeo. Pero, sí, empiecen a jugar y a divertirse y con lo que tengamos en casa, hagamos esto que es tan, tan rico. Bueno, agradezco a esa gente que me ha compartido muchas recetas. Esta es una, gracias Bruno Peroni. Y bueno, espero que la disfruten y en estos días seguiremos subiendo más recetas. Gracias. Gracias.